Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí me contamos! ¡Eh, tú, usano malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Eh, tú, sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Adiós! ¡Déante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el Jatotón! ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Adiós! 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 ¡Gusano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Hay tejedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh, tú gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Dame mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Deja en paz! ¡Me lo suplen como el malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Yo no seguí viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Ese movimiento ha sido de un granio! ¡Hasta acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gato Tom! ¡Adiós malvado gusano! ¡Morirás en que te pide sufrimientos! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Ese malvado gusano ha caído en mi tonta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Ahora sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el dejado jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Ahora sí, 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 ¡Ese movimiento ha sido de un rabio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gran botón! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Un poco más! ¡Aquí va con todos! ¡Vamos! ¡Eh, tú, usando malvado! ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves aquí? ¡Pues ya no me ves! ¡Adiós! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está viendo el vídeo! ¡Arrodille ante mí! ¡Yo soy el mejor! ¡Soy el gato con... ¡Dominaré el mundo espacial! ¡Así, así, 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 así! ¡A mi viaje! ¡Soy así! ¡Busano! ¡Bienvenido al infierno! ¡Chúpate ese malvado gusano! ¡Ahí te quedas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Eh, tú, gusano! ¡Esa corona es mía! ¡Donde mi corona! ¡Yo soy el mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta lo que haces! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces!? ¡¿Qué haces? ¡Déjame parar! ¡Me lo suplico, malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora es tu momento, malvado gusano! ¡Hasta nunca! ¡Este movimiento ha sido de un gavio! ¡Has acabado con él! ¡He acabado con él! ¡Viva el gavio! ¡Adiós, malvado gusano! ¡Morirás en detención de sufrimiento! ¡Pero qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué guapo soy! ¡Y qué culito tengo! ¡Este malvado gusano ha caído en mi topa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el crack! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya ha llegado mi momento! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales del universo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso me gusta! ¡Esos malvados gusanos van a sufrir! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Soy el top número uno mundial! ¡Arrodillanos ante mí! ¡Soy el nuevo dios! ¡Pero suplico malvado gusano! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Quiero seguir viviendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!